Día número 7 de este gran reto personal, han sido días difíciles, días de mucho cansancio, mucha fatiga muscular, ganas de dejar todo esto tirado, pero creo que la motivación me ha mantenido firme. Como es de costumbre, siempre inicio con algo de calentamiento articular, movilidad articular para evitar lesiones y complicaciones en la hora de entrenar y posterior al entrenamiento y ahora sí calentar un poco el músculo para prepararnos a iniciar con los saltos del día de hoy. Una de las cosas que son de vital importancia es el calzado, aquí me estoy amarrando bien los zapatos porque son indispensables para la hora de saltar y evitar lesiones en mis tobillos. Ahora sí, inicio a saltar, como les dije anteriormente, no ha sido fácil ese proceso, la verdad uno quiere cuando empieza a ver cambios inmediatos, pero creo que no he visto cambios significativos en mi cuerpo. Y hay algo con lo que lucho día a día, que es cuando me levanto, verme al espejo, ver que no veo cambios, ver que aún está esa persona ahí, a pesar que tengo mucha motivación, muchas ganas de seguir, aún no veo cambios y eso me frustra demasiado. Soy consciente de que esto es un proceso muy demorado, que de la noche a la mañana no voy a obtener resultados, pero como les dije, me desanima mucho ver la condición que llegué, la condición que estoy, simplemente por descuidarme y el sedentarismo que llevaba en mi día a día. Pero también tengo que ser muy consciente que cuando vengo al gimnasio lo disfruto mucho, trato de olvidarme de todo, he practicado nuevos trucos y creo que poco a poco he ido mejorando, pero bueno, creo que me falta muchísimo más. Apenas llevo 7 días, aún no llego a la mitad, la meta es poder llegar a 30 días, siendo que después de ese día mi mente tiene que cambiar, mi condición tiene que cambiar y mi motivación tiene que ser aún mayor para seguir entrenando de la misma forma que lo estoy haciendo hasta ahora. Aquí ya estoy en el día número 8, como es de costumbre, calentando y condicionando mi cuerpo para empezar la hora del entrenamiento, como pueden ver, siempre soy subido de peso y eso es lo que yo voy. No entiendo por qué el ser humano tiene que esperar hasta tocar fondo para empezar a transformar y cambiar esa mentalidad de que debemos de cuidarnos, debemos mediar nuestra comida, que tenemos que hacer deporte. De verdad no entiendo por qué tenemos que esperar a que nos duelen los tobillos, que nos duelen las rodillas, que tengamos mucha fatiga a la hora de caminar o que un médico nos recomiende hacer ejercicio y empezar a cuidarnos en la comida. ¿Por qué esperar tanto tiempo si lo puede hacer uno desde ahora mismo? Simplemente cogiendo una cuerda, cogiendo algo pesado y empezar a moverse, empezar a hacer ejercicio que la verdad es muy fácil, simplemente falta mucha motivación y deseo transformar su vida. No debo de ser desagradecido, en este proceso he cogido mucha coordinación, ya puedo hacer saltos más precisos, puedo hacer alguna otra combinación y pues eso es agradable y sabiendo uno que está en ese proceso, igualmente le aporta demasiado al resultado final. Día número 9 de este gran reto personal, como les de costumbre ya me estoy amarrando los zapatos, me los estoy sujetando muy bien porque recuerden que un buen zapato, un buen cazado ayuda muchísimo a la hora de entrenar. Empiezo con algo de skipping, algo muy rápido, algo muy corto para entrar en condición, una elevación frontal, estiramiento articular, movilidad articular para condicionar mi cuerpo para poder entrenar de una buena forma. Ahora sí, que empiecen los saltos, aquí dándole, dándole fuerte, haciendo unas variaciones, equivocándome, de eso se trata, yo día a día trato de mirar nuevos trucos, mirar cosas diferentes para no aburrirme a la hora de entrenar y que así coge como un hábito y una buena rutina. En esa oportunidad estaba practicando el conocido salto del boxeador, ahí poco a poco lo voy cogiendo confianza, lo voy cogiendo el estilo porque sinceramente me llama mucho la atención. Y aprovechando que he cogido buen ritmo, buena resistencia, aproveché para hacer algunas rutinas abdominales porque igualmente hacía días que no hacía, pero creo que la técnica no se ha perdido, pero sinceramente sí me duele mucho. En este momento no me he estado oliendo, pero sinceramente creo que el día de mañana sí me va a doler demasiado. Un nuevo día, una nueva oportunidad, aquí me encuentro en el día número 10, un poco más de motivación que el día anterior, un poco más contento, aquí haciendo estiramiento articular, movilidad articular para empezar la hora del entrenamiento. Y es que la motivación es como una montaña rusa, hay días donde estás en lo más alto, donde quieres comerte todo el gimnasio, quieres hacer de todo. Hay otros días como el día de ayer que no quieres hacer absolutamente nada, que quieres dejar todo tirado. Pero lo más bonito de esto es que independientemente de cuál sea la motivación, al final de todo el proceso vas a sentir una satisfacción y no vas a tener arrepentimiento y no vas a haberlo hecho. Soy muy consciente que este proceso no es nada fácil, pero igualmente no es imposible, simplemente requiere algo de atención y mucha motivación y amor por querer hacer las cosas. Pero simplemente cuando tu cabeza no está conectada al entrenamiento y está en otras cosas, es muy difícil que puedas obtener un entrenamiento efectivo y lograr tus resultados, como en este caso. Tengo muchas cosas en mi cabeza, en mi trabajo y eso ha sido un impedimento a la hora de entrenar, pero bueno, creo que tengo que aprender a soltar eso, desconectarme de ese tipo de cosas porque aquí el único afectado sigo siendo yo. Y a veces le damos tanta importancia a nuestro trabajo y nos descuidamos a nosotros mismos que a la final nos pueden cambiar y ahí nos queda todo. Y el único perjudicado seguimos siendo nosotros. Y después de este momento tan autocrítico sobre mi vida, decidí terminar mi jornada de entrenamiento como les dije anteriormente. Siempre le queda a uno la satisfacción de haberlo logrado. Bueno, este ha sido mi día número 10 y lo invito a estar pendiente de todo este proceso.